Y ya que hablamos de heredero, dice, quedan como herencia. Así como hay seguros de gravamen, las propiedades son heredables. Si tú te mueres, o incluso más, las puedes heredar hasta en vida. Tú puedes traspasar esa herencia en vida, la puedes dejar en tu testamento y puedes prepararlas para poder heredarlas, haciendo alguna especie de inteligencia tributaria. Recordemos que las herencias tienen algunos impuestitos. Entonces, este es un tremendo beneficio que las propiedades tienen. Queda para tu herederos directos. Porque hay gente que quizás podría pensar que, claro, quizás está a nombre del banco, que el banco me ha prestado la plata, que todavía no la termino de pagar, para que quede tranquilo. El seguro paga toda la deuda y la propiedad queda 100% para tus herederos. Para tus herederos regales. Ahora, quiénes sean tu heredero y nosotros no nos metemos. Porque... No, cada uno con sus complejidades. Ya, cada uno tiene su heredero.